Los empresarios del país apoyaron la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de realizar una rifa, donde el premio serán 2.000 millones de pesos a repartirse entre 100 ganadores, con el objetivo de recaudar fondos para adquirir equipo médico y dar atención a infraestructura hospitalaria en el país. Desde las 18 horas comenzó la llegada de empresarios a Palacio Nacional. A su salida, pasadas de las 20 a 30 horas, las primeras caras mostraban descontento. Sin embargo, los inversionistas declararon que hubo un respaldo mayoritario. En el fondo se trata de que haya un dinero para comprar los equipos médicos. Y ha citado el grupo empresarial para que colaboremos, ¿verdad? Que colaboremos no solamente poniendo nosotros del dinero, tal vez también consiguiendo otras personas. O sea, que colaboremos en esta obra que yo creo que es buena. El consenso, buen ambiente, disposición a coadyuvar, México tiene un problema de salud, un problema de equipamiento y el tema es cómo los empresarios nos sumamos con el gobierno para mejorar la situación. Estamos viendo desde medicamentos, equipos, clínicas y ahí es donde, pues como empresarios estamos dispuestos a cooperar. El presidente fue muy claro, esto es voluntario, les agradezco que hayan venido, ¿verdad? Este es un compromiso que cada uno puede tomar, debe tomar y decidir y plasmarlo aquí. Nadie está obligado, dijo el presidente, porque los empresarios ya cumplen con el pago de los impuestos. La cena de este miércoles ofreció a los empresarios la compra de cachitos para el sorteo que realizará la Lotería Nacional el 15 de septiembre. Los boletos se comenzarán a vender el primero de marzo y tendrán un costo de 500 pesos.